Pese a la pandemia mundial por el COVID-19 se realizará la jornada de vacunación en honduras para evitar que otras enfermedades se proliferen en la población hondureña la jornada iniciará el primero de junio y tendrá una duración de 30 días dando la oportunidad para que niños y adolescentes sean vacunados ya el primero de junio arrancamos con la vacunación de influencia a todos los adultos mayores a todas las embarazadas a toda la población de dos meses a 59 años que tenemos la base crónica y además a todos los granjavícola se enaza para garantizar que estén con bien que tenga una protección más aparte porque hemos trabajado actualmente tenemos influencia y tenemos que hoy también las vacunas son muy importantes pero en este 2020 tendrán una nueva modalidad de aplicación donde se elimina la visita de casa por casa por parte de las enfermeras auxiliares el mecanismo será que los solicitantes de vacuna tendrán que llegar hasta los centros de salud con el fin de no exponer a los trabajadores de la misma la nueva forma de vacunación es apoyada por todos los sectores involucrados empezamos comenzar entonces el primero de junio la jornada nacional de vacunación para iniciar esquema completar esquema y algunas vacunas pendientes entonces sólo que va a ser diferente no vamos a poder andar de casa en casa como otras veces sino que vamos a fortalecer las unidades de salud para garantizar que un centro de salud haya una carpa solamente para vacunación desde ya están listos los centros de salud de la capital quienes ya cuentan con las vacunas para suplir las demandas ciudadanas cámaras de cristian herrera les informó parable como habla brenda moncada